Marinera de concurso, lancha, gaviota, venga Cantó esta marinera con gran sentimiento Y vive emoción Ella, quiero demostrarte todo mi cariño y mi admiración Rosana, llévasse del alma el blanco pañuelo de la juventud Que se agita como las del mar, cual gaviota de suave aletear Que ha motivado tu ritmo al bailar Con la gracia de tu zapatear, la elegancia, tu alegre girar Tu sonrisa que hace suspirar Tu hermosa cadencia prende la llama de la pasión Y tu dulce encanto tiene captivo el corazón El hombre que te ama y ha logrado con ilusión Conseguirte esta ofrenda de amor Consiguiendo con gran emoción Que tres marías sean tu inspiración 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 Para la señora Roxana Claro que sí Claro que sí Canto esta marinera con gran sentimiento y mi emoción A ella quiero demostrarte todo mi cariño y mi admiración Roxana, llévasse en el alma el blanco pañuelo de la juventud Que se agita como las del mar Cual gaviotas de suave aletear Que ha motivado tu ritmo al bailar Con la gracia de tu zapatear, la elegancia, tu alegre girar Tu sonrisa que hace suspirar Tu hermosa cadencia prende la llama de la pasión Y tu dulce encanto tiene cautivo el corazón El hombre que te ama y ha logrado con ilusión Obsequiarte esta ofrenda de amor Consiguiendo con gran devoción Que tres marías sean tu inspiración Obsequiarte esta ofrenda de amor Consiguiendo con gran devoción Que tres marías sean tu inspiración Que tres marías sean tu inspiración Que tres marías Sean tu inspiración